Bienvenidos al curso online de Generative Safe Design. Hoy vamos a hacer un botón. Y como vemos, se nos ha quedado verde. Podemos usar el semáforo. Vemos que está perfectamente definido. Esta es la forma de conseguir, digamos, crear esta curva sin tener todas las medidas. No sabemos este radio, no sabemos este, pero sí sabemos que es tangente aquí, tangente aquí, que esto es tangente, se ve más o menos en el plano que esto está en el punto medio y que esto tiene 6. Entonces con eso ya son datos suficientes para crear la curva sin necesitar más medidas. Entonces ahora ya podemos salir del sketch y lo que vamos a hacer es una revolución. Esto es una superficie base. Podemos quitar el Olin Current Body y vamos a crear una revolución. Aquí tenemos, seleccionamos en perfil nuestro sketch 4, en el eje de revolución es el Z y lo queremos 360 grados. Y aquí tenemos la superficie de revolución, que es la base, esa es nuestra base. Ahora, como vemos en el plano, aquí tenemos un redondeo, ¿no? En la base inferior hay un redondeo, entonces por eso lo vamos a unir a estas dos superficies. Si fuera en arista lo podríamos hacer con un Split o con un Trim, pero como estas están unidas por redondeo, lo vamos a unir con un Save Fillet. Eso también es una superficie base, entonces aquí tenemos el Save Fillet, seleccionamos la inicial, que es la multisección, y seleccionamos la revolución y le damos de radio, parece que es radio 6, ¿no? Radio 6 milímetros y le damos un Preview. Nos da error, lo cual es muy normal cuando usamos el Save Fillet. Entonces lo que tenemos que ver... Vamos a ver... Es las flechitas, tenemos dos flechitas que indican la dirección para donde se curva en cada superficie, entonces vamos a probar... Por ejemplo, cambiando el sentido. Y ahí vemos que sí, ahí vemos que ya nos lo está haciendo. Entonces siempre que usemos el Save Fillet hay que tener cuidado con las flechas, porque si no están en la dirección correcta, nos da error, ¿no? Todo Save Fillet tiene dos flechitas, una corresponde a una superficie y la otra a la otra. Le damos OK y ya tenemos la forma inferior, ¿no? Que se ve que es bastante parecida a la que es la pieza, sino es idéntica, vamos. Y ahora vamos a hacer un Six Surface. El Join. Ahí está. Y le damos un milímetro hacia afuera. Yo creo que se lo vamos a dar. Cuando se hagan las piezas hay que tener cuidado si le ponemos hacia afuera o hacia adentro, porque nos cambia la medida de la pieza, obvio. En un caso o en otro. Pero bueno, en este caso, pues se lo vamos a dar hacia afuera. Preview. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro bote de champú ya completo. Como pueden ver. Aquí vamos a verlo. OnlyCurrent Body. Y ahí queda. Completo.